Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Hola a todos. Hoy les traigo una noticia que seguramente les dejará intrigados. La talentosa Shakira ha inaugurado un colegio en Barranquilla, su ciudad natal, con el objetivo de brindar educación a más de mil niños en una comunidad desfavorecida. ¿Pero qué hizo Gerard Piqué, su ex, en respuesta? Shakira, inesperada reacción de Piqué a la visita de la cantante a Barranquilla. La cantante colombiana Shakira inauguró este sábado un colegio en uno de los barrios más deprimidos e inseguros de su natal Barranquilla, donde aseguró que se siente inspirada, con ganas y con fuerza de seguir adelante, aunque por el momento no tiene fecha de lanzamiento para su nuevo disco, y su ex Gerard Piqué reaccionó. Shakira inauguró en Barranquilla la institución educativa distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos, con la que espera impactar y dar educación a más de mil niños cada año de esta comunidad que convive con las desigualdades socioeconómicas. La inversión total en el colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos ascendió a más de 16 mil millones de pesos. El distrito de Barranquilla contribuyó con 11 mil millones de dólares, mientras que la Fundación Pies Descalzos, Fundación La Caixa, LCA Foundation y Fundación FC Barcelona aportaron conjuntamente 5 mil 700 millones de dólares. El colegio, situado en un área de 6 mil 73 metros cuadrados, está equipado con 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, 2 laboratorios, aula de arte, aula de tecnología, biblioteca, cocina y comedor, zona administrativa, 3 canchas deportivas, baterías de baños. Lo que hemos aprendido con la Fundación Pies Descalzos es que cada vez que se construye una escuela se transforma la comunidad entera. Hemos estado en sectores donde no había agua potable o las calles están despavimentadas, no había electricidad y este tipo de infraestructuras de alguna manera transforma a la sociedad entera, celebró la colombiana. Además, la fase final del proyecto incluye obras complementarias, como el cerramiento para la cancha polideportiva, acabados como grama sintética y demarcación, y obras de urbanismo tanto internas como externas. También se ha previsto la dotación de mobiliario y equipamiento de cocina, entre otros detalles. Piqué, en sus redes sociales, publicó una imagen que coincide con la visita de su ex a Barranquilla. En la imagen se ve a un tiburón, el símbolo del Junior de Barranquilla, pero no se sabe si hace alusión a lo que hizo Shakira en la capital del Atlántico. De una vez los aficionados reaccionaron y le preguntaron si se refería a Colombia, a la barranquillera, pero no contestó. Shakira está a puertas de un lanzamiento mundial. La cantante barranquillera cuenta las horas para dar a conocer el jefe. Y a pocos días de que llegue la fecha anhelada, se conoció un corto video de la canción con el que los seguidores de la artista aseguran, con singular emoción, que Shakira decreta el fin de Gerard Piqué. El jefe es una canción con tonos norteños en la que ha venido trabajando la barranquillera con fuerza regida, un grupo de música regional mexicana que ha llevado sus ritmos hasta Estados Unidos. La letra, aunque no se ha hecho oficial, es considerada por los seguidores de la cantante como una última dedicatoria a Piqué. Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario, reza la letra, según se escucha en el adelanto filtrado. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que la inauguración del colegio y la canción El Jefe tengan alguna conexión? ¿O es solo una serie de coincidencias? Déjenme sus teorías en los comentarios. El parón musical de Shakira para atender su faceta solidaria, en el camino más noble. La de Barranquilla inaugura un nuevo centro educativo, a través de su fundación Pies Descalzos, en esa ciudad natal que siempre lleva por bandera. Quiero dar las gracias a los donantes y socios de este proyecto que hicieron esto posible. Fundación La Caixa, Fundación Barcelona Football Club, LCI Education, la Alcaldía de Barranquilla y, sobre todo, a los maestros que guiarán a nuestros estudiantes en el camino más noble e importante de la educación para que juntos podamos construir un mejor presente y un futuro brillante como se lo merecen nuestros niños colombianos. Esas fueron las palabras de una emocionada Shakira en el evento de entrega de la nueva institución educativa Nuevo Bosque Pies Descalzos apenas unos días después de sorprender al mundo con sus 10 minutos de actuación en los MTV VMA. Un centro situado en uno de los barrios más necesitados de su Barranquilla natal, el Punto Ed Colombia que ella misma, con su orgullo, ha puesto en el mapa mundial. Con 6.000 metros cuadrados, el colegio servirá para la formación de unos 1.000 estudiantes cada año, que realizarán sus estudios de básica primaria y secundaria en la sede. Además, será un centro comunitario que abrirá espacios de desarrollo para padres, madres y todos los miembros de la comunidad. Hemos sido testigos del impacto que tienen las infraestructuras de los colegios y la educación en las niñas, niños y jóvenes en Colombia y seguiremos apoyándolos a través de espacios adecuados para su aprendizaje y proyectos educativos que refuercen sus habilidades y talentos en su presente y en su futuro, aseguraba la directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos, Patricia Sierra. El proyecto, que inició en 2018, es ahora una realidad en el barrio Nuevo Bosque. El colegio tuvo una inversión de más de 16.000 millones para construir 22 aulas regulares, cuatro aulas de preescolar, dos laboratorios, aulas de arte, biblioteca, comedor, cocina y otros espacios comunes para que los estudiantes y comunidad puedan aprovechar. En el evento de entrega participaron los representantes de las organizaciones aliadas. Javier Bertolín, director corporativo de educación y marketing de la Fundación La Caixa, aseguró que impulsamos la transformación educativa con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje y garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de los jóvenes, especialmente los se encuentran en situaciones más vulnerables. Con nuestro apoyo a la creación de esta nueva escuela, queremos contribuir a que los niños y niños de Barranquilla que han crecido en entornos de necesidad puedan conseguir un futuro mejor. El evento contó con la participación de la comunidad del barrio Nuevo Bosque, estudiantes, que son los principales benefactores, docentes, padres, madres, acudientes de familia y cuidadores que hacen parte de la zona, y quienes también son impactados con la construcción del espacio educativo. A día de hoy, hay más de un millón de niñas, niños y jóvenes fuera del sistema escolar en el país. Para el caso del barrio Nuevo Bosque, el 40% de la comunidad son niñas, niños y jóvenes entre los 0 y los 19 años. Por lo que la artista y fundadora de Pies Descalzos enfatizó en la importancia de continuar trabajando con organizaciones y personas para promover la calidad educativa en Colombia. Debemos trabajar fuertemente para que esos menos 15.000 niñas y niños cuenten una nueva historia de vida llena de todas las oportunidades que se merecen. Shakira, a través de la Fundación Pies Descalzos, ha contribuido a la educación de más de 152.000 niños, niñas y jóvenes con proyectos educativos e infraestructura escolar, y acompañado a más de 880.000 familias en más de 5 ciudades en el territorio colombiano para romper el círculo de la pobreza en sus vidas. La Fundación sigue creyendo que la educación es el camino para construir una Colombia en paz. Hoy son más de 80.000 metros construidos en Colombia, gracias a los más de 800 aliados que han hecho posible ver un cambio significativo en las comunidades donde la Pies Descalzos deja su huella. Gracias. 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 Gracias.